Fue identificada la persona asesinada en Vía Ocaña, Convención. En el sector de Santa Cruz, entre Llano Grande y Puente Búrbura, a unos 7 kilómetros de municipio de Convención, fue identificado como Michael Rojas Ramírez, de 19 años de edad, de Ceboruco, Tachira, Venezuela y residente en Versalles, con regimiento de Tibú desde hace dos años. Hasta el momento se desconocen los autores y los motivos de este asesinato en zona del Catatumbo.